Hola, soy Yolanda Calvo y hoy vamos a hablar de cuando nuestras emociones son tan increíblemente fuertes que nos secuestran, secuestran nuestra voluntad, nuestra intención de permanecer en la serenidad, en la tranquilidad o en la felicidad. Es directamente un secuestro emocional. Daniel Goleman lo llama así, el rapto emocional o el secuestro emocional, cuando se refiere a las emociones de rabia porque son especialmente fuertes, violentas y sobre todo muy rápidas. Cuando nos queremos dar cuenta ya hemos estallado, mientras que otras emociones van creciendo normalmente de forma un poquito más lenta. Aunque otras emociones crecen también de forma un poco más lenta y vamos viendo cómo nos vamos poniendo mal, cómo la tristeza nos va invadiendo o cómo el miedo va subiendo hasta convertirse en pánico, en la rabia, el proceso es en apenas décimas de segundo. Sin embargo, con las otras emociones puede ocurrir también, pueden ir subiendo con un poquito menos de rapidez, pero pueden ir subiendo y llegar a secuestrar nuestra voluntad de forma completa, de forma absoluta. Aquí podemos utilizar diferentes estrategias y estas son situaciones que pueden ocurrir en momentos traumáticos, en duelos, cuando tenemos una crisis de pánico, cuando hemos tenido una pérdida, una separación o cuando tenemos miedo de una separación. Podéis ver los vídeos de cerebro y trauma también, que son clases más largas, y también el de duelo, si es una de esas situaciones las que vosotros o vosotras estáis sufriendo. Pero aquí quiero resumir una de las estrategias, mejor dicho dos de las estrategias, y las vamos a juntar en una sola, como si cogiéramos un destornillador y unos alicates, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a unir dos estrategias, dos herramientas que nos van a ayudar mucho para poder superar esas situaciones. Son situaciones que no debemos dejar que nos controlen. Bueno, va a ocurrir en algunos momentos en nuestra vida, pero es siempre un aprendizaje duro porque supone un desgaste físico y emocional muy grande y en las personas que tienen alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad autoinmune pueden ver cómo sus síntomas empeoran muchísimo en unas horas o el día siguiente de tener una crisis emocional de este tipo. Así que es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. A veces creemos que el desahogo emocional es positivo, pero confundimos lo que es el desahogo emocional, que es algo contenido en unos minutos y que tiene una resolución positiva, lo confundimos con el desbordamiento emocional, que es cuando se produce este secuestro. Y el desbordamiento, el secuestro emocional, no es desahogo emocional y es siempre negativo para nuestra salud física y por supuesto psicológica. ¿Qué hacer entonces en esas situaciones? Bien, en esas situaciones nuestro cerebro está proyectando una película, más bien un tráiler, porque son fragmentos de imágenes que se proyectan muy muy rápidamente en el cerebro y que se repiten en bucle y que más o menos podría tener un título similar a tu vida va a ser una porquería a partir de ahora. Y ese tráiler, esa predicción de futuro, porque incluso cuando es algo de depresión con respecto al pasado siempre se está proyectando el futuro. Ese tráiler de nuestra vida es tremendamente negativo y nos llena de emociones negativas, de frustración, sufrimiento y desesperación y eso nunca es positivo, nunca es agradable. ¿Qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es parar el proyector de la mente y para poder pararlo, como no es algo que tenga un botón de stop, lo tiene, pero esa sería otra estrategia que explicaré en otro vídeo. Lo que quizás lo más fácil es ocupar el proyector de la mente con otra tarea. La tarea que más ocupa el proyector de la mente es dibujar. Si eres una persona que se te da bien dibujar, ponte a dibujar, no cualquier cosa, algo que sea difícil. Puede ser un mandala, por ejemplo. Dibuja algo que sea difícil e intenta que sea un dibujo que no exprese las emociones, porque entonces vas a seguir habitando en ese espacio oscuro emocional. Procura dibujar algo que te saque de ese espacio oscuro emocional, salvo que quieras quedarte a vivir ahí, que entonces te recomiendo que le des stop a este vídeo porque entonces no tiene ningún sentido seguir viéndolo. Pero si lo estás viendo, supongo que es porque no quieres vivir en ese sufrimiento. En ese caso, te recomiendo que dibujes algo que sea muy, muy detallado y que no tenga nada que ver con tu sufrimiento, más bien que tenga que ver con algo de tipo superior, trascendente, bello, hermoso, como puede ser, por ejemplo, un mandala o figuras geométricas. Este truco es algo que conocían muy bien en Oriente y por eso dibujaban esos mandalas, e incluso los dibujaban con arena, con arena de colores que es todavía más difícil y todavía requiere más atención, más concentración, hacer, obliga a la mente a entrar en un estado de conciencia meditativa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si sabes dibujar es fácil, pero ¿qué pasa si no sabemos dibujar? Pues si no sabemos dibujar, tenemos el centangle. Métete en Google, vas a encontrar un montón de ideas para hacer centangle. Lo que necesitas es un folio, un folio cualquiera y un rotulador fino. Si no tienes un rotulador fino, un boli de punta fina y si no lo tienes, el boli que tengas en casa, el lápiz que tengas en casa. No hace falta complicarse demasiado la vida. Si quieres hacerlo muy bien y cuanto mejor lo hagas, más intención, más atención, más conciencia vas a invertir aquí, entonces te recomiendo que compres efectivamente, que tengas a mano un rotulador de punta fina, que tengas algunos papeles, algunos folios y que te bajes de Google algunos dibujos de centangle que te gusten. Por ejemplo, un gato centangle, un búho centangle, un águila centangle, un perrito centangle o lo que tú quieras. Lo imprimes, tamaño folio y lo pones sobre una ventana y calcas el borde, lo que son los contornos, porque esta trampa es para las personas que no saben dibujar, pero no nos importa. Lo que queremos es luego rellenar de ese centangle. ¿Y qué es centangle? Es como un bordado. Es un tipo de garabato como líneas, ondas, circulitos, espiralitas muy pequeñas que se van haciendo con el rotulador y los trazos, los diferentes trazos están muy juntos el uno del otro, pero no llegan a juntarse. Para poder hacer los trazos tan juntos, sin juntarse, tenemos que estar tremendamente atentos. Entonces, para el único que necesitaríamos saber dibujar, que es para el contorno, calca. Y luego una vez que has calcado y tienes tu contorno hecho, lo tienes preparado para hacer centangle y te recomiendo que hagas centangle como prevención 20-30 minutos al día, si puedes, porque es como una especie de vacuna, vacuna contra el estrés. Y en los momentos de secuestro emocional, de rapto emocional, para salir de esa prisión de las emociones, para ocupar el proyector de la mente en otra tarea, entonces ahí te pones a hacer ese centangle que estabas haciendo tan complicado, te pones con eso. Te pones con eso durante 20-30 minutos, normalmente no hace falta más. Y ha salido, ya hemos salido ya de ese secuestro, pero mi atención, mi conciencia, sí hay que estando muy cerca de las emociones, tan cerca que en cualquier momento las emociones me van a agarrar otra vez, me van a coger otra vez, me van a secuestrar otra vez. A veces utilizo verbos que sé que en el cono sur no suenan muy bien, pero que en España los utilizamos, lo siento. Entonces, nos puede secuestrar estas emociones otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya he salido del secuestro emocional gracias al centangle, pero mi atención sigue estando muy cerca. Entonces, ahora te recomiendo que cojas una de mis meditaciones en las emociones. ¿Cuál? La más sencilla de todas y la más corta, la de mindfulness en las emociones, que dura 15 minutos. Te va a costar mucho hacerlas si cierras los ojos y la tendencia va a ser que en cuanto en la grabación te dice que traigas ese malestar emocional, te vas a desbordar otra vez. Entonces, no lo hagas con los ojos cerrados, sigue las instrucciones de la grabación, pero con un cuaderno u otro folio diferente del del centangle y un bolígrafo o un lápiz y vas haciendo la meditación por escrito tal y como recomiendo en el vídeo de Trauma y Cerebro. ¿Qué quiere decir hacerla por escrito? Quiere decir que cuando te dice observa qué emociones tienes y le das nombre dentro de tu mente, entonces tú escribes el nombre de esas emociones. Te dice nota dónde las sientes en tu cuerpo. Entonces, notas dónde las sientes en tu cuerpo, si están en la garganta, en el pecho, en el estómago o en todos esos sitios, en la frente también, le das a pausa, escribes en tu cuaderno dónde están en tu cuerpo, te dice que describas, que sientas cómo es la sensación de esas emociones, le das a pausa y notas una sensación de bullir en la frente, en la cabeza, pesadez en la cabeza, como una garra en la garganta, como una punzada en el corazón, describes físicamente las emociones, vas haciendo la meditación por escrito. Al hacerla por escrito, tu cerebro tiene que conectar con los recursos de la corteza prefrontal y del hemisferio izquierdo para poder escribir y eso va a hacer que todo tu cerebro se calme porque va a conectar zonas más racionales, más proactivas y positivas con las zonas emocionales más profundas porque esa conexión que permite que esas zonas del cerebro más positivas calmen a las zonas emocionales, esa conexión se había roto, se había seccionado, se había paralizado, bloqueado momentáneamente y lo que queremos es volver a conectarla. El truco de hacer la meditación por escrito es un truco que funciona siempre muy bien y si utilizas los dos trucos seguidos, zentangle y después la meditación por escrito, vas a ver que tus emociones se calman y que sales de ese secuestro emocional. Pasas de estar así a salir primero con el zentangle y después con la meditación escrita, separarte de las emociones, distanciarte y poderlas ver con objetividad. Puede ser que ahora te estés preguntando, pero yo no tengo tiempo para tanto, no tengo tiempo para hacer 20-30 minutos de zentangle y después 20-30 minutos de meditación escrita porque si la meditación dura 15 minutos y la tengo que escribir, probablemente me va a durar 20 o 25 minutos. Bueno, si tenemos tiempo, si tenemos tiempo para estar llorando como madalenas, para estar gritando, para montar en cólera, para pasar una noche en vela o para tener una crisis de pánico, tenemos una hora de tiempo para hacer zentangle y una meditación por escrito. Simplemente es lo que necesitamos, es un instante, no media hora ni una hora, un instante de lucidez que nos permita decidir en qué quiero gastar mi próxima hora. Si la quiero gastar en el zentangle y en la meditación escrita o la quiero gastar sufriendo, teniendo en cuenta que si decido que la voy a gastar sufriendo, puede que no sea una hora, puede que sea toda la noche. Solo necesitamos un segundo de lucidez. Muchas gracias por tu seguimiento. Si te ha gustado, dale al me gusta y si te ha gustado el vídeo también compártelo. Muchas gracias. No olvides suscribirte si no lo has hecho todavía. Hasta otra.